Y decirle ahí de felicidades Norma, si le dio su cumpleaños, pues 22 de enero. Norma, felicidades te desea tu madre. Muchas felicidades. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Sí, en todos 58 años Normita, que los cumpla feliz. ¿Cuántos años que los cumpla tu hija? Norma, nace mandurable. ¿Años o el coma o menos? 32 años. 32 años, que linda edad tienes. Muchas felicidades, que pases bien. Portaste bien que se me voy. Muy bien, dieta. Dieta.